Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal, en esta ocasión les traigo un relato titulado Encuentros con Agente Sombra Esto fue hace unos 3 años, vivía en el apartamento del sótano de mi abuela Fue genial, me dejó vivir allí gratis y tenía todo lo que necesitaría un joven de 23 años Si bien podía ser mezquina con algunas cosas, era y sigue siendo muy buena conmigo He soñado mucho antes con lucidez, la parálisis del sueño era algo con lo que realmente me sentía cómodo Incluso había aprendido a tener sueños lúcidos a veces y quería El truco consiste en despertarse temprano una mañana y volver a dormir Superar la parálisis del sueño no me fue un problema, pero normalmente mis ojos están cerrados Esta noche tuve la clásica parálisis del sueño que me visitó Obviamente estaba dormido, pero cuando me despierto, veo a esta figura bastante grande y humeante en el borde de mi cama Se acercó a un lado de mi cama y me pareció mirarme Yo estaba horrorizado, no pude distinguir ningún detalle Parecía algo así como un monstruo perdido La cosa de la nube negra, excepto que tenía aproximadamente la forma de un cuerpo No recuerdo nada de eso después, solo recuerdo cómo empezó, pero sí Yo se lo atribuía a la parálisis del sueño, a pesar de estar bastante interesado en lo paranormal Ahora, unos tres días después, me despierto de nuevo en medio de la noche Pero realmente no me sentí despierto Recuerdo esto, pero casi me siento como en trance Recuerdo que me sentí obligado a salir, al lugar donde fumaba cigarrillos Pero ese no era mi objetivo No sabía cuál era mi objetivo Solo recuerdo haberme visto obligado a salir Recuerdo que había mucho viento y vi a los árboles a mi izquierda como fluían con mucha violencia Luego frente a mí Esta entidad estaba allí de nuevo Pero esta vez es mucho más grande Tal vez unos pocos pies más alta También fue mucho más teno esta vez Emitió una energía tremenda y me quedé congelado Simplemente mirándolo Me pregunté qué iba a hacer Me sentí bastante impotente en comparación con él Una vez más No recuerdo nada después de eso Desperté en mi cama Una vez más Pensé que se trataba de un caso extraño de parálisis del sueño Aunque fue muy extraño Dejé mi cama en lo real que se sentía Se sintió como un recuerdo real Pero comencé a asustarme un poco No pasó nada durante unas semanas hasta que una noche Mi amigo y su novia y yo fuimos a este lago al que nos gustaba ir Estaba muy aislado y se convirtió en nuestro lugar Pasamos mucho tiempo allí A veces nos quedábamos despiertos hasta muy tarde Los tres nos la estábamos pasando muy bien en una gran conversación Empezamos a sentirnos increíblemente sincronizados Comenzamos a completar las oraciones del otro Incluso a sentir que el mundo también vibra con nosotros Estábamos en un estado de flujo tan agradable Ahora Esta parte me confunde Porque esto parecía más como algo ajeno a todo lo demás Pero los eventos que siguen pronto me hacen pensar que debería mencionarlo Había una estrella gigante en el cielo y estaba cambiando entre rojo, verde y azul Estaba cambiando bastante rápido No pudimos evitar notarlo Tenía tanta curiosidad por saber cómo una estrella podía ser tan brillante Que saqué mi aplicación de astronomía Para ver qué había allí No había nada alineado Desearía haberle grabado un video Aunque recuerdo que la cámara no le hizo justicia Pero nuevamente nos sentimos muy bien Y simplemente lo aceptamos como un extraño regalo del universo No lo cuestionamos más y continuamos con nuestra noche Terminamos quedándonos despiertos toda la noche Al día siguiente al llegar a casa Me doy cuenta de que no puedo quedarme dormido Pero me moría de ganas porque iba a cuidar a mis dos hermanitos por la tarde Voy a inventar nombres aquí Mi hermana pequeña Allison de 10 Y mi hermano pequeño Lucas de 7 Me sentía muy incómodo y asustado de repente cuando llegué a casa Extrañamente me sentí como si estuviera en peligro Como si alguien fuera a atraparme Realmente nunca me había sentido así antes Entonces estaba pensando cómo puedo calmarme para dormir Y decidí tocar la guitarra Casi inmediatamente después de comenzar Inicialmente por el rabío del ojo veo a una nube negra muy pequeña Que se deslizaba hacia mi habitación Todo esto pasó muy rápido Todavía estaba tocando la guitarra cuando esta cosa me llegó Y sí Parecía la entidad Pequeña pero moviéndose muy muy rápido Mientras estoy tocando Esta cosa se desliza dentro de la habitación Casi deslizándose por las superficies Se acerca a mi tubillo y se desliza a mi alrededor Hasta que la veo entrar en mi muñeca Mi muñeca Inmediatamente se contrae mucho Como si estuviera atascada en algún lugar En este punto estoy aterrorizado O esto es real Y no quería que tocara la guitarra O mi falta de sueño me está haciendo alucinar Pero en este punto estoy aterrorizado ¿Qué tipo de movimiento como ese pudo haber alucinado? Aunque me había quedado despierto toda la noche muchas veces antes Y nunca había sucedido nada como esto Así que decidí jugar un poco de Diablo 3 Un juego que realmente me encantaba en ese momento Y explicaré brevemente cómo jugar a este juego Hizo evidente que perdí al menos media hora de tiempo Si no has jugado el juego antes El juego final básicamente consiste en ingresar a grietas Donde atraviesas una mazmorra Se ve el jefe Y luego el portal se cerrará después de 10 minutos Ahora, en el momento en que dejé el portal Se cerró de inmediato Y todos los personajes de la pantalla Cambiaron sus animaciones en un instante Al mismo tiempo Noté que la luz del sol solo había cambiado ligeramente Nuevamente me encuentro aterrorizado Nunca había perdido el tiempo Ahora estaba realmente preocupado por mi salud Intentaba ser lo más escéptico posible sobre las cosas Porque sabía que no estaba mentalmente en mi mejor momento Y en este punto estaba empezando a preocuparme Por exponer a mis hermanos a mi estado de falta de sueño Pero mis padres tenían planes Y esto era ahora un par de horas antes de que tuviera que cuidar a los niños Decidí que no pasaría No hay posibilidad de dormir ahora Estaba pensando que incluso podría tomar una siesta allí Con la comodidad de mis hermanos Así que llegó el momento de cuidar a los niños Me acerco e inmediatamente mis hermanitos se comportan de forma extraña Están diciendo cosas raras que parecen apuntar a situaciones angustiosas en mi vida Ahora bien Me siento cómodo en asociar esto a mi estado paranoico Así que nos dirigimos a la sala de estar Y comenzamos a ver algunos buenos programas para niños Pero luego comencé a ver esta figura negra por el rabillo del ojo Esta vez Realmente parece una figura Casi podía distinguir el pelo largo Esta vez no fluye Es bastante sólido Pero fue el clásico Cada vez que me daba la vuelta Se alejaba muy rápido Pero no parecía ser una broma Parecía ir detrás de los obstáculos Pero se sentaba allí A mi espalda A la derecha y a la izquierda Hasta que intentaba mirar Por supuesto que estoy callado sobre esto Allison y Lucas solo están jugando Pero llegó el momento de pasear a los perros Ahora bien Esto puede haber sido un error Pero todavía era escéptico de todo esto Ahora Allison quería acompañarme en la caminata Pero Lucas no Así que dejé que se quedara atrás para nuestro breve paseo Eso no era raro y estaba bien con eso Así que aquí es donde todo mi escepticismo fue arrojado por la ventana Y la realidad de esto se volvió bastante evidente A menos de 20 pies por la acera Lucas sale de la casa gritando y llorando Corro hacia él Lo agarro y le pregunto qué pasó Me aterroriza que sea algo relacionado con lo que estaba viendo Efectivamente Dijo que estaba subiendo las escaleras Cuando en medio de las escaleras dice que apareció una mujer Le sonrió Y luego subió por el techo En este punto estoy lleno de pánico por dentro Pero ¿Qué voy a hacer? Tenía 7 años Así que no hago más preguntas y lo llevo de paseo No se apresuró a calmarse Pero pronto pareció seguir adelante Pero con esto Quedé completamente convencido Me mudé de la casa de mi abuela tan pronto como pude Hablé con Lucas sobre esto hace unas semanas Ahora él tiene 10 años Pero era una noche en la que quería escuchar historias de miedo Así que les conté las cosas que me pasaron a mí Está muy emocionado con esto Como si se hubiera estado muriendo por hablar de ello Dice que cree que fue Annie Que es mi bisabuela La mamá de mi abuela obviamente Ella había fallecido meses antes de esto Supongo que no estoy de su lado Pero las cosas parecieron detenerse después de esa experiencia Agregaré que no estoy convencido Porque no estaba seguro exactamente si era Annie o mi otra abuela Y también me gusta pensar que sería un espíritu más amable Aunque Annie era bastante mala en la vida real Encuentros con Agente Sombra Si te gustó este contenido Suscríbete, dale like Y activa la campanita para recibir notificaciones Cuando suba un video nuevo Gracias por tu atención Gracias por ver el video